Hola, soy Water, esto es KikuraTV, y bueno, quiero hacer un poquito de introducción para lo que queremos hacer, el Hangout, transmisión en vivo el próximo miércoles a las 7 de la noche. Vamos a hacer la transmisión y a ver si hacemos un debate sobre este tema, que es los ateos y los religiosos. Entonces, pues ahí en el grupo hay varios ateos y también varios religiosos, y yo estoy en el medio porque sí creo, pero no en las religiones, y bueno, es un tema realmente fuerte, y ya sé que aquí se pueden hacer muchos enemigos y también muchos amigos, pero bueno, pues yo mientras damos voy a dar así poquitos puntos nada más para la introducción. Los invitamos a que vean la transmisión el próximo miércoles a las 7 de la tarde, hora de Tijuana, en el DF creo que son las 9, y en otras partes, creo que en Chile son las 10 de la noche, pero bueno, empecemos con pros y contras. Los religiosos, las religiones obviamente tienen sus pros, que es como por ejemplo que promueven el amor al prójimo, tienen muy buena literatura, y pues convivencia, la convivencia es muy sana entre ellos, y ese tipo de cosas que están bien, o sea, no puedes decir que están mal en ningún momento, así como también los ateos tienen sus pros, que por ejemplo no ocupan su previsión para portarse bien, si lo hacen es por gusto propio y no porque tienen un castigo o algo así, eso habla muy bien de ellos. Hacen las cosas por sí mismos, no esperan a que pasen milagros para que las cosas se resuelven, y eso también está bien, o sea, porque, bueno, también los religiosos tienen algo que dice, ayúdate que yo te ayudaré, según dice Dios, entonces pues técnicamente ellos lo hacen sin que nadie los ayude, y buscan las explicaciones para comprobar todo, eso me parece perfecto. Entonces en ese tipo, pues yo estoy, o sea, como que, ah, qué bien eso, pero ahora vamos con los contras. Ser religioso te puede llevar a estas cosas, como ser hipócrita, porque sí, o sea, eres el que se tira la piedra y esconde la mano, creo que si Jesús estuviera vivo, yo sí creo que Jesús existió, más no creo que sea un ente divino, alienígena o, no sé, con superpoderes como lo plantean, pero yo sí creo que el güey estaba cabrón y puso, o sea, hizo que la gente revolucionara su forma de pensar, eso de dar amor a los demás, al prójimo, nada más por no más, sin tener un lazo sanguíneo o algo así, era algo nuevo porque en aquel tiempo las cosas se hacían muy diferentes, en el Antiguo Testamento también, o sea, eran muy crueles y todo eso, en cambio él llegó a revolucionar la idea del amor y todo eso, por algo dos mil años después seguimos hablando de él y con tanta importancia, pero, bueno, creo que si él estuviera vivo aquí odiaría a todos los religiosos, no me pueden decir que no, o sea, practican exactamente lo contrario que él decía, bueno, lo que hemos leído, porque no sé si es todo lo que él decía o si realmente lo decía él, también los religiosos son muy cerrados, no les da miedo o algo así, que razones con ellos y la otra que son muy necios, son muy necios y la otra también, son muy, muy machistas y eso no me gusta a mí, la religión es machista, Adán es primero, Eva después y cosas así, y bueno, los ateos también tienen sus contras, por ejemplo, también son muy necios, ellos creen que saben la verdad absoluta de todo, por ser ateos creen que son, creen que son científicos, o sea, cualquiera te veas y crees científico, eso está bien estúpido, porque hay weyes que son más ignorantes que la chingada y nomás porque no creen en Dios, porque también es fácil no creer en ninguna religión, sean sinceros, no es tan difícil, no es más difícil no creer en una religión, depende de la persona, y bueno, tienen delirios de grandeza también, los religiosos, digo, los ateos tienen delirios de grandeza, se creen, uy, la gran cosa nomás porque no ocupan un Dios para hacer las cosas, está bien, o sea, pero, no manches, o sea, nada más son cosas diferentes, y también hay algo que, así como ellos critican de que los religiosos pues están tontos, porque no pueden comprobar que Dios existe, pues déjenme decirles algo, tampoco ustedes pueden comprobar que no existe, hay una teoría que no se explica en esto, yo lo voy a tomar para esto, no es un ejemplo, pero yo lo voy a tomar para esto porque a mí me gusta mucho esa paradoja, que es la del gato de Scheutanger, no sé si se pronuncia así, pero si puedo se los escribo, en la que en una caja se encierra un gato con un dispositivo que es activado atómicamente o algo así, y un frasco de veneno, entonces las posibilidades de que el dispositivo se active son 50% y 50%, entonces cuando se active va a quebrar ese frasco y pues obviamente va a matar al gato, entonces en una hora, en una hora tiene 50% de posibilidad de que se active o que no se active, entonces, o sea, la paradoja es de que cuando pase la hora el gato está muerto o está vivo, o sea, por el veneno si se activó el dispositivo, no puedes saberlo hasta que abras la caja, pero si abras la caja ya rompes el sistema, es una paradoja un poco más complicada, si la pueden buscar, búsquela, al final de cuentas es esto, al final, si no abres la caja, no vas a saber si realmente está vivo o está muerto el gato, y en teoría cuántica, el gato va a estar vivo y muerto al mismo tiempo, que sabemos que es imposible, o sea, con la lógica o la razón, entonces, me tomo este ejemplo para decirles, ¿cómo puedes saber que existe Dios o no existe Dios? ¿Cómo lo han comprobado que no existe? Sí, o sea, tampoco han comprobado que existe, pero ¿cómo están comprobando que no existe? Yo sé que va a haber muchos que van a dar muchas explicaciones o lo que sea, pero lloren para la ley ni hagan lo que hagan, no pueden comprobar que no existe, así que, pues, realmente, los religiosos y los ateos fanáticos, cerrados, inesios, son iguales, no importa, miren, son muy parecidos, porque yo vi esto que lo dijo un ateo, que los religiosos son casi igual, casi tan ateos como los ateos, nada más que ellos creen en un Dios menos, y es cierto, o sea, pues sí, si vas con un católico, él va a creer en Dios y en Jesús, pero si vas con un hindú, él va a creer en Shiva y no sé cuáles son los dioses de ellos, en un Buda, en otros, este, Alá y así, y realmente son varios dioses, y no creen en los demás dioses, entonces, realmente, pues, este, el ateo es igual que ellos, nada más que ellos creen en un Dios menos, y, pero les voy a decir algo, pues, eso también se aplica a la inversa, también, o sea, tienen muchas cosas en común con los religiosos, y más cuando son tercos, los ateos tercos son igual de Diosos que los religiosos fanáticos, y, pues, bueno, esto nada más es un intro para el tema que el miércoles vamos a hacer, en una transmisión en vivo, por si quieren vernos y preguntarnos cosas y eso, saber cuáles son nuestras opiniones, y, bueno, si tienen algún comentario aquí, o si quieren, este, ir trolleando, lo que sea, no importa, aquí, pónganlo abajo, y, bueno, este, eso es todo, y nos vemos el miércoles.